Como lo habíamos anunciado a un inicio y como lo hemos estado revisando en el transcurso de esta semana, se ha registrado un problema, un deslizamiento en el relleno sanitario de Alpacoma. ¿Qué es lo que ocurre? Estamos en emergencia sanitaria, los vecinos de este sector piden que este relleno sanitario sea cerrado y que sea trasladado hasta otro lugar. En el transcurso de estas últimas horas se ha informado que existe un convenio firmado entre la Alcaldía de la Ciudad del Alto y la Ciudad de La Paz. Sin embargo, también en el transcurso de estos días aproximadamente, ya se ha cumplido una semana, hemos podido observar la acumulación de basura en diferentes puntos en la Ciudad de La Paz. Pues qué es lo que nosotros deberíamos hacer y cómo poder ayudar al medio ambiente, contribuir con un granito de arena para no seguir generando más residuos y que estos puedan ser, que se puedan generar en abono, que puedan ser convertidos en abono. Para ello, estaremos informando acerca de un taller, que nos estarán informando los detalles a continuación. Quiero presentar a la licenciada Mariela Rivero, coordinadora de producción urbana, que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Bienvenida una vez más. Es un gusto que nos acompañes. Este es un problema grave el que estamos viviendo. Es un problema grave por la contaminación ambiental, que se está registrando y que cada día se agrava y que también puede derivar en ciertos aspectos, no solamente ahora, sino también a un futuro. ¿En qué consisten estos talleres? Ah, bueno. Muy buenas tardes. Gracias una vez más por la invitación. Y, bueno, el taller que estamos ofreciendo nosotros se va a llevar a cabo el día de mañana en el Huerto La Cauta. Es una iniciativa de Fundación Alternativas. Vamos a enseñar cómo pueden elaborar en casa compost y vermicompost. Elaborar compost o vermicompost ayuda bastante a reducir los residuos que generamos en casa. En realidad, los residuos que generamos en casa son entre el 60 y 70% material orgánico que podría convertirse en abono útil para cualquier tipo de planta. Y podríamos elaborarlos en casa sin generar ningún tipo de olor o sin generar ningún tipo de problemas con ratas o con insectos, con moscas. Entonces, de eso se trata el taller que nosotros estamos ofreciendo para el día de mañana. ¿Y cómo podemos generar estos residuos en abono? Bueno, la elaboración de compost, no, para nada. Es lo más fácil del mundo, aunque muchos piensan, ¿no? Que puede ser algo complicado, que genera mal olor, que van a traer ratas y demás. Bueno, lo que estamos ofreciendo con el taller primero es enseñarles que sí, en casa sí se puede hacer, en el departamento, en la cocina, sin generar ningún tipo de olor feo. ¿Sin importar el espacio tampoco? Sin importar el espacio. Puedes hacer compost en una botella PET, hasta en un balde o en el tamaño que tú quieras poner en casa. Ya de eso no es problema el espacio. Y bueno, vamos a enseñarles también cómo pueden separar sus residuos, residuos orgánicos, inorgánicos, cómo pueden reducir las lixiviaciones que se producen por estos residuos orgánicos. Por lo general son los residuos orgánicos los que más lixiviados generan. Y bueno, ¿no? Cómo convertirlos en abono útil para cualquier tipo de planta. ¿Y cuál es el modo correcto de separar los residuos? Porque tenemos la costumbre de agarrar una bolsa y todo junto. Sí. Adentro de la bolsa. Juntamos en realidad todo. Y sin darnos cuenta que nosotros también estamos contribuyendo a este tipo de situación por no separarlos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, no es tan complicado. Algunos piensan, no pucha, no sé cómo poner esto aquí. La forma más fácil de separar en casa los residuos es uno, en la cocina puedes tener dos bolsas. Uno para poner plásticos y vidrios y el otro para poner residuos que se pueden convertir en compost, como servilletas de papel, cartones, cáscaras totalmente, cáscaras de frutas y de verduras. Nada cocinado, nada hervido, eso sí. Entonces eso puede ir a los residuos que tú pones con vidrios y botellas, o tener otro para cosas cocinadas. Y bueno, dárselos a los animalitos en la calle. No pueden ser perros, pueden ser gatos, pueden ser pájaros. Pero tratar de reducir así la basura que uno genera. Y ahora, por ejemplo, estos residuos para que sean convertidos en abono, ¿cuánto tiempo demora? ¿Es un proceso largo? No, no es largo. Bueno, el compost tarda más que el vermicompost. El vermicompost se diferencia del compost hacer uso de lombrices. Ah, tú haces uso de lombrices, entonces las lombrices ayudan a descomponer más rápido tu materia orgánica. Y eso es lo que les vamos a enseñar también mañana en el taller. Y bueno, el compost siempre depende de la temperatura. Nosotros en La Paz, en Cotaúma, en cuatro o cinco meses ya tenemos el compost listo. ¿Qué es el compost? Es materia orgánica hecha a través de residuos que nosotros mismos generamos. Sí, sin lombrices. El compost es sin lombrices, el vermicompost con el uso de lombrices. ¿Cuál es la diferencia en que uno tenga y el otro no? Uno que se recicla, perdón, se descompone mucho más rápido. Si haces uso de lombrices, tardas la mitad del tiempo. Por ejemplo, si el compost yo lo genero en seis meses, el vermicompost va a estar listo en tres. Es por decir, es un ejemplo. Es un ejemplo. Siempre depende de la temperatura, en cuánto tiempo va a estar listo tu compostaje. ¿Cuánto tiempo de duración tienen estos talleres? ¿A cargo de quiénes van a estar? ¿Tiene algún costo? ¿Van a volver a dar estos talleres? Porque, claro, ahora surgió por este tema de Alpacoma, pero sin embargo es importante que a lo largo de todo el año se vengan realizando este tipo de talleres para mayor conocimiento también nuestro, para poder trabajar de esta manera, generar menos residuos o lo que estamos generando que se pueda reutilizar en abono. Por ejemplo, también estamos ayudando a disminuir la cantidad de contaminación que se está registrando. Totalmente. Y, bueno, ¿no? La ventaja o la oportunidad, diría yo, de que haya sucedido esto en Alpacoma, es que ayuda a que las personas tomen más conciencia porque no es un problema solo de afuera. Es un problema que viene desde cada uno de nosotros que estamos en casa porque no tenemos conciencia acerca de los residuos que generamos. O sea, si tú vas a la tienda, no llevas una bolsita ni para el pan. Todo es así, bolsa, 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 por ejemplo, ¿no? O sea, es uno de los residuos. Utilizar una otra, 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 otra. Sí. Y pensar que en una pueden entrar varias cosas. Sí. Entonces, viéndole el lado positivo, muchas personas han empezado a reducir el uso de residuos, o sea, y a generar su basura. Y una gran ventaja también es que muchas personas están interesadas en este taller ahora. Claro. Entonces, bueno, mañana el taller va a tener una duración de dos horas. Van a aprender lo que les decía, hacer compost, vermicompos, cómo hacerlo en casa, en departamentos, qué materiales utilizar, a separar sus residuos, a reducir sus residuos. Entonces, se va a llevar a cabo desde las 9 y media de la mañana hasta las 11 y media. Y dependiendo de la demanda, porque tenemos un cupo ahora para 50 personas, no más, tiene el costo de 50 bolivianos. Y, bueno, pueden llamar a los números que están apareciendo en pantalla ahora. Y depende de la demanda que haya para estos talleres, vamos a seguir ofreciendo los talleres. Una última consulta, por favor. ¿Qué tanto puede afectar este problema de la contaminación, de lo que está pasando en el pacoma? ¿Qué tanto puede llegar a afectar al medio ambiente? Bastante. Y no solo al medio ambiente. Muchas personas no son empáticas con el medio ambiente, pero sí son empáticas con el ser humano. Entonces, pienso que no solo es un problema medioambiental, porque muchos dicen, ah, bueno, el medio ambiente no me afecta. Pero uno se da en cuenta que en realidad el ser humano está siendo muy afectado y todos como personas podemos encontrar un montón de enfermedades. Es un tema de salubridad muy fuerte. Sí, es cierto. Bueno, esperemos que el taller entonces sea un éxito, que no sea el primero ni el último. Y te vamos a estar esperando en una siguiente oportunidad, una próxima visita. Por favor, tan lo quieras. Uno, para conocer los resultados de este taller y otras actividades que se estén realizando. Y también para que la gente empiece a tomar un poco de conciencia, que sepan cómo se debe trabajar, cómo podemos contribuir también a este tipo de actividades y talleres que ustedes vienen realizando, porque no sirve de nada que ustedes hagan estos talleres sin el interés nuestro, ¿no? Sin el interés de la población. Si trabajamos de la mano y de manera conjunta, pues avanzaremos mucho más rápido. Muchísimas gracias. Totalmente, de acuerdo. Gracias a ustedes por la invitación. Es un compromiso en una siguiente oportunidad. Claro que sí. Muchas gracias. Que sea un éxito y que tengas un bonito día. Muchas gracias igualmente. Gracias. Permítanos hacer una breve pausa. Guárdenos unos instantes cuando son las 14 horas con 46 minutos. Ya volvemos.